El cuerpo siempre me ha fascinado, los gestos, las emociones, y me gusta representar la figura humana, primero por esta necesidad de siempre estar conociendo al otro, pero sobre todo porque puedo trabajar las emociones en las personas. Es decir, yo no retrato a las personas tal y como son, yo no hago realismo, lo que hago son retratos emocionales de las personas. Los materiales para mí son muy importantes, en mi caso yo soy una mujer de la ciudad y utilizo elementos citadinos para llevarlos a un lenguaje escultórico. Entonces, integro materiales textiles a la obra escultórica porque tengo dos intereses. El primero es poder con diferentes materiales expandir o contraer en el espacio y segundo porque es un elemento muy femenino. Mi condición es ser mujer y este elemento femenino me permite darle diferentes cargas conceptuales a la obra. Entonces, me permito utilizar elementos que no tienen relación, que tienen relación con la ciudad, con la cotidianidad o con mi condición y los llevo a un lenguaje artístico, conceptual y escultórico. Uno de los principales artistas que me llevó a la figura humana de la forma en que yo lo trabajo es George Seagal, que es un gringo que murió, que trabajaba también el cuerpo de una manera completamente diferente a lo convencional. Pero en realidad, todos los artistas, todas las áreas, todo en la vida me influye. El arte es la herramienta que ayuda a limpiar la sociedad de todos los días y nos ayuda también a poner el dedo donde no hemos visto las cosas de la sociedad. Yo creo que la labor del artista es muy importante. Yo creo que una sociedad no puede crecer sin el arte, van a la par de muchos otros elementos como la política, la educación, etc. El arte es indispensable en una sociedad para su crecimiento. Y sobre todo en México, que es un país tan lleno de cultura, en cada colonia hay 4 o 5 artistas o más, o más bien en cada cuadra encuentras muchísimos artistas, cada familia tiene un artista de diferentes ramas. Yo creo que México es un país muy creativo, con mucha gente muy talentosa y que se necesita impulsar desde muy pequeños para que no pierdan ese camino al cual iban dirigidos. Mi nombre es Alejandra Salomeño, me dedico a las artes plásticas, sobre todo al estudio de la escultura. Gracias. 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 Gracias.